Con la mano para arriba, sa, sa, con casta, brava, con casta, con casta, brava Mi amor, alegría, y jamás, jamás se podré olvidar, Dani Montenegro Jamás podré olvidar, la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después te irá Fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después te irá No sé por qué tan rápido de ti, porque mi ilusión es que te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar encuentres al final un momento rara Jamás podré olvidar, la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después te irá Es el tiempo que después te irá Así, así porque todos los que nos conocen Nosotros somos los regas del show Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba No sé por qué tan rápido de ti, porque mi ilusión es, porque te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar encuentres al final un momento rara Jamás podré olvidar, la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después te irá Es el tiempo que después te irá Ay, mi amor Y todo por el corregio San Juan San Juan Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Y la promoción Noventa y siete Dos mil siete Estaba ahí, lo máximo Casa Brava ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!